¡Hola bebés! Yo soy Chio, yo soy Nani y somos La Propería y esta vez traemos un tip ganador, un tip super campeón para aquellas veces que necesitas pues hacer algún arreglo en un objeto circular, llámese termo, vaso, tacita, tumblero, no sé cómo les dicen ahora estos, pero luego es bien difícil caballito, caballito señor, pero es bien difícil pegar el vinil para personalizar un objeto que tiene pues su forma así como redonda, circular, ¿cómo se dice? Pues así ¿no? Cilíndrica, cilíndrica, entonces vimos este editamento y dijimos, a ver, ¿cómo podemos hacerlo para nosotros? Porque pues venden unos ya sillas super profesionales, pero este es con poco dinero y muchas ideas, entonces vamos a ver cómo se hace. Lo que vamos a necesitar son tubos de PVC, este PVC es de una pulgada, ajá, ese lo compramos en la carretería, la palería, no sé cuál es la diferencia la verdad. Yo tampoco, pero pues ahí. Sí. Entonces, les piden un tubo de PVC, necesitamos 4 piezas de 10 pulgadas o del tamaño que ustedes vayan a comprar si quieren, si van a ser más largo y necesitamos 8 chiquitos, así estos miden 1,5, sí están chiquitos. Necesitamos 2 cruces para uniones y 8 de estos. Y es un tubo, la verdad es que este era medio tubo, ya no se había sobrado de la fiesta de estirene. Sí. Y pues para no tirarlo, este es con el que flotas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, como flotis. Flotis. Bueno, estos te venden en el volador. Esa. Entonces, vamos a armarlo, es súper sencillo. En cada uno de estos, ¿cómo se hace? Acá voy a poner. Es así, acá, así mira. Haces como un bastoncillo. Así, mira, bien padre. Haces tus bastoncillos, este lo puedes pegar, pero no le da el caso pegarlo, la verdad, porque pues no es como que se lo tires o algo así. Es súper práctico y te ayuda mucho a darle los acabados chidos a tus termos y luego hay que ponerle aquí y aquí estos los chiquilines, ¿no? Los chiquilines, ¿no? Así. Una vez más. Fue muy sencillo encontrar, o sea, en todos lados venden este material y tampoco es tan caro, porque en todo esto, ¿cuánto se costó? 150 pesos. Ah. Todo el material, incluyendo lo que cueste este nuevo, pero ese pues nosotros no lo gastamos porque ya lo teníamos. Y ahora aquí. Y ahora aquí, vamos a ponerle acá otra sucrucecita, así y así. Ah, no, perdí. Así. Le falta meter el tubo. Así, ojo. Así que güey. No, espera, no, espera, porque al tubo le haces un corte. Claro. Ya me había pasado. Ya me había pasado, perdoncito. Si no lo quieren ver así como cortado, pues ya lo hacen antes. Entonces, este va aquí y ese nomás girale. Y aquí le ponemos otro. Se ve muy aparatoso esto, pero... Pero está súper fácil. Está bien fácil. Y ya nomás es cosa de que le vayan puchando y con la ayuda de alguien, si está como medio débiles, nomás ahí aprieten. Sí. Y estos le representan. Que son los protectores. Aquí la de B es como la fuerza de Hulk. Y miren, es súper fácil. Es súper fácil. Y aquí ya pueden detener cualquier vaso que vayan a personalizar. Alguna tazita o... Alguna taza o no importa que sea, pero así es más fácil mantenerlo derecho y también que tú puedas... Y estable. Estable y que tú puedas así y darle vuelta a tu vaso. Entonces, este es un súper tip. Es muy económico. Lo pueden desbaratar y lo guardan si no lo están usando o lo pueden usar y dejarlo ahí ya listo. Está súper bien. Es un tip bien campeón, bebé. Te felicito. Si ustedes ya se están dedicando a los personalizados, es importante que tengan todas las herramientas que les hagan más fáciles el trabajo. Correcto. Muchas gracias por vernos y denle like, compartan y saludenos. Bye.